En esta oportunidad vamos a compartir una experiencia totalmente diferente. Vamos a ver cómo una indioamericana, una gringa pues vaya, pues como la llamamos, prepara unas pupusas salvadoreñas. Su nombre lo vamos a mantener en el anonimato por cuestiones de seguridad, pero acá está ella, le vamos a poner un nombre ficticio, no sé qué nombre ficticio le vamos a poner, ahí díganmelo ustedes, pero sí, acá tenemos a una persona que a pesar que no es su tradición culinaria, ha aprendido a hacer las pupusas y como pueden ver acá ya tiene los materiales como es el chicharrón, y el queso con ayote, así que ella está casada con un nativo salvadoreño, un guanaco, así que le inculcó que aprendiera a hacer pupusas. Así que acá la tenemos a ella, ya preparando la masa, ya ocupó una de la tradicional maseca, porque solo de eso podemos conseguir por estos laderos, así que ya ella ya preparó lo que es la masa para echar una rica pupusa, pero nos llena la curiosidad cómo la va a palmear, eso es lo que estamos esperando. Vamos a hacer la pausa para mientras ella logra darle punto a la masa. Así que bueno, vamos a hacer la primera pausa mientras esperamos cómo ya prepara la masa, simple y sencillamente se le ha echado agua a la mixta masa y revolver para que pueda tener su punto para echar ya sea las tortillas o las pupusitas. Continuando con nuestro video reportaje, aquí a Cecilia, que es un hombre ficticio, está ya preparando, está chequeando la calidad de la masa para ver si ha quedado muy bien, sin proteínas, así que luego les comentaré cuando les digo de las proteínas que tiene esta masa, o que tuvo la anterior masa, pero por el momento lo que nos interesa es cómo Cecilia nos va a demostrar cómo se hacen las pupusas salvadoreños con manos gringas. Así que tenemos acá a Cecilia ya, miren cómo con sus delicadas manos chelitas de chalapeca, no mentiras, son ahí de esta forma, agarras y miren, allí está la experiencia ya, ya le quita el puchito como es tradicional de la... y luego hace la abuelita, pues pueden ver cómo ella hace sus pupusas salvadoreñas, así que estamos compartiendo acá, luego pueden ver, allí está, luego agarras el puchito de lo que es para hacer el chicharrón, bueno, esta va a ser una pupusa de chicharrón, miren, miren, ya con experiencia, como la sierra, la masa, luego agarra aceitillo, lo unta ahí con sus manitas y comienza a darle forma a la pupusa de chicharrón, hechas con manos Made in USA. Que viva el salvador, diga, Cecilia, que viva el salvador, diga, que viva el salvador. You speak in Spanish? No mucho. No mucho. Miren, ahí va, miren, ahí está su pupusa de chicharrón, que se la va a estar haciendo con mucho cariño a un guanaco, a un quesalteco salvadoreño, que ha conquistado el corazón de una norteamericana, y miren, de tanto que se la ha conquistado, que hasta ya le pidió que le haga sus pupusitas. Así que miren, saludos a todos aquellos amigos que tienen su esposita norteamericana, una güerita, como dicen los mexicanos, o una gringa, como decimos los salvadoreños. Y miren, acá, Cecilia nos demuestra que querer es poder. Miren, con estas imágenes que estamos viendo acá, les compartimos estas imágenes en exclusiva. Así que si te gustó este video, puedes compartirlo y no olvides suscribirte a mi canal. Un saludo a todos los salvadoreños, a los que nos gustan las pupusas. Así que nos vemos en el próximo video reportaje. Hasta la próxima.